La rutina en tu ventana Siempre los dos Si hay mañanas que te llamo cuando el alba Y de repente yo me meto en tu habitación Y te miro mientras duermes a la cara Esa cara que me rompe el corazón Por eso quiero ser la palabra Que rompes con tu boca sin pensarla Que sueñas cada noche y en la cama Que tu saliva cuidas sin tocarla Quiero ser la poesía de tus labios Quiero ser tu sueño Si es tu ventana la que llora cuando faltas Si eres la reina que quisiera mi soledad Si eres el cuento que no quise que acabara Si eres la estrella que no deja de brillar Por eso quiero ser la palabra Que rompes con tu boca sin pensarla Que sueñas cada noche y en la cama Que sueñas cada noche y en la cama Que tu saliva cuidas sin tocarla Quiero ser la poesía de tus labios Quiero ser tu sueño Por eso quiero ser la palabra Que rompes con tu boca sin pensarla Que sueñas cada noche y en la cama Que sueñas cada noche y en la cama Que tu saliva cuidas sin tocarla Que sueñas cada noche y en la cama Que sueñas cada noche y en la cama Que sueñas cada noche y en la cama Que tu saliva cuidas sin tocarla Quiero ser la poesía de tus labios Quiero ser la poesía de tus labios Quiero ser tu sueño Por eso quiero ser la palabra